¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Ah, no me escuchaste No, güey, dijiste salto de lentejas o algo así, no sé Ah, no, corta su parte ya Ya, no sé, si dices que te la jalaste ahí en la noche, pues se va a recortar, güey, o sea Me hicieron una llamada, justo en su colega ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! A ver, hay que esperar a que baje, güey, es normal, es normal ahorita Sí, Heshiman ¿Quién es? ¿Es el protagonista de Oregaero? ¿Quién es? Hachiman Ay, güey Oye, son los zombies de Leopard 1, güey A ver, conmigo, ¿qué te tricusta? Sí, mata Hacete, Copa Pu Ven, a ver, para mí La tiene, la paga Justo, ya, güey, qué rápido sale tanque Ya, ahí viene A ver, güey No mames, güey Uy Justo se muere, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿No tienes audífonos, gran? ¿Me estás haciendo eco? ¿Quién es el que no tiene audífonos puestos, güey? ¿Quién está haciendo eco? Sí, siento eso A la verga Ah, güey ¿Sabes algo que vi de la actualización? Algo que vi de la actualización que sin duda me encantó, güey Alguien me cobré Es que ya ves los infectados especiales, güey Antes que se quemaban, pero no se quemaban O sea, solo se morían y ya Pues ahora se ve como se queman lentamente, güey Está bien épico eso Uy, es smoker, güey Ah, me chupa, güey Me chupa, me chupa Oh, se lo grito, güey Encantado de conocertelo ¿Cómo hiciste ese logro, güey? A ver Solo tienes que romper la puerta Le dio el logro Oh, güey Ni lo grito, güey Esté comiendo la lengua al gato Oh, ni lo grito, güey Le corté la pinche lengua al smoker, güey Ya me voy a llevar la pala para matarme al pinche joker, güey Y ni tener mi... Órale, verga Me temió mi loguito Ah, no, es que... Joder La matamos a puro fierro Arre, fierro pariente Uy, creo que no te salió, Gren Avienta el vómito, avienta el vómito, güey No, no, es que... No, 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 no No tienes de adorno, loco Güey, me gustan las... 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 Oh, güey Qué buen disparo me diste, loco A la verga, güey Putos... Pendejo, güey Verga, güey No lo vi, no lo vi, eh Y estaba disparado como pinco al hijo de perra Jajaja Alabierga Qué tirones de FPS me da de repente, eh. Ya me imagino el pobre Condor cómo anda andar. Direct arma. ¿Cuál arma? ¿Cuántas? Armas. ¿Qué? ¿La escopeta? ¿O cuál arma? La que tengo. Ah, pues sí son las que me dieron. ¡A la verga! Tira, toma. Tira, toma. Ah, güey. Hace rato estaba jugando en... ¿Cómo se dice? En Death Center y agarré a este, güey. ¡No mames, güey! A las de kills, ¿qué haces con esta mamada, güey? A ver, déjame un rato, déjame un rato. Ah, güey. Ahí está, ahí está. Güey, neta, güey. Tiene un chingo de daño esa pendejada, güey. Oh, tenemos que interactuar, güey. Ok, güey, voy a ir por el dedo. ¡A la verga, puto Hunter! Ya viste ese, güey, chínate el Hunter, güey. Literal se quemó, güey. Y se ve como se empieza a quemar lentamente, güey. Esto me gusta, güey. Más generadores. Yo tengo traumas. Bueno, Bill tiene traumas con los generadores, güey. No digo nada. Oye, agarraron al Hatchman, güey. Aquí hay armas. F. Oh, güey, pobre. Oh, pobre. Pobre coño, güey. Pobre, pobre. Se lo están chupando, güey, a Leros. Pobre coño. ¿Qué tengo? Ah, güey, ya te checaste las nuevas animaciones. Déjame curarte, ¿vale? También están sabrosas, güey. Uy. ¿Dónde está el pinche gordo? ¿Dónde está el pinche gordo? ¿Dónde está el pinche gordo? Déjalo al hijo de puta. Es que se nos pierda. Güey, me gusta lo de los zombies, güey. Que si juegas las campañas del 1, tiene esos zombies. Y así, güey. Está chido, está chido. No sé, yo creo que el que me está dando eco es el pinche Eros, eh. GG. Ahí había el puto gordo, güey. Hijo de puta, me la esquivó. Bueno, no me la esquivó, yo que soy manco, pues. Uh, puta, que no le doy. Güey, ¿ya viste las explosiones, güey? También las mejoraron bien perro, güey. Eh, ¿qué pasó con Condorito, güey? ¿Lo sacó el cerdo? Mira la violeta, aquí se estrelló. Sí, güey. Me gustó. Qué buena, está bien. Es que... Con... Es que sí tienes un pin. Wow, güey, esta mamada está inépica, eh. Mira esto. Mira esto, esto te va a encantar, mira. ¿Nos bañamos juntos, bebé? ¿Nos bañamos juntos, bebé? ¿Nos bañamos juntos, bebé? Gracias. Ah, te invito a la partida, perdón. Claro, es que... Espérame, güey. Ahorita ando ocupado. Ah, sí, güey. Dale, pero... Cuidado, güey, duro. Te acabo, soy la sexy, soy, güey. No hay nada que no me entre en el... El smoker lo sabe, güey. Nada es cierto. Le di unas tuloras y no las utilizo. Unas tuloras y nada. Más pajero será el, güey. Ah, sí, viste esto. Pon atención en las armas, güey. Y ya ves que las armas antes, pues, no tenían la linterna. Pues, ahora sí tienen la linterna aquí, güey, eh. Esto está chido. Tienen la linterna ahí. Más realismo. Ah, puta madre, güey. Puto gordo, mi vida tiene y nunca lo puedo tronar. Ahí ya sé. Eso de perra, güey. ¡Uy, portilleros! Ah, no mames, si la puerta está abierta, loco, ¿no? ¿Cómo no es que no sales? Ese negro más inútil, güey, eh. Güey, porque está abierta la puta puerta, güey. Para ahí se sigue, vamos. Para ahí se sigue, vamos. No, hasta crees, güey. Espera ahí se sigue. Me quedes tumbado, eh. Me quedes tumbado, eh. Espera, déjame explorar esta casita, güey. No se vayan. Me gusta, me gusta explorar mapas nuevos, bro. Va, yo pensé que iba a haber algo bueno en esta cabaña y no hay una mierda. Bueno, ya. ¡Oh, no! Si estamos en Riverside, entonces... Esto tiene que seguir después de... O sea, y ya después viene cosecha de sangre, ¿no? Refugio adelante. Gracias. Oh, la puerta del refugio está bien loca, güey. Deja entrar, concha tu madre. Jajaja. Jajaja. Aún sale enano. Quiero... Meterle mi... Órale, verga. Listo. Primero enano muerto, güey. Con mi pinche pala. Pero, hijo de perra, déjame de cerrar la puerta, güey. Jajaja. 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 Ya, bueno, yo dije que gring, que... El cual había jugado. Tampoco de matar a los cuatro pinces. Ya, pero... O sea, es como... Como la casa de las plantaciones de... De... Del pantano, güey. Que te salen dos tanks. Sí, sí. Fue un mal spoiler. Fue un mal spoiler. Oh, no, ¿dónde está mi pala? Yo creo, mi pala, güey. ¿Dónde está mi pinche pala? ¿Quién tiene mi pala, hijos de la verdad? Ewekalpsfam de gusfas Oh si Güey, en serio esta muy bien hecho este puto mapa, eh Esta muy bien hecho, eh Ojo, en serio, no ¿Quién es el que me está dando echo, güey? Hay alguien que tiene el micrófono abierto Si, si, pero ¿Quién es el que tiene el micrófono abierto? Ehh, que ve, que ve, que ve, que ve, que ve, que ve, que ve. Uy No, ya ves nada. Me la pelan, güey Yo tenía un pro, güey Me pelan la verga. Ah, ah, ah Manos, les va a faltar para pelarme la verga Ah, ah, ah Ah Ojo de ese puto, me la pelan Órale, estúpida, eh Con mi palanca dorada, la meto por el culo ¿Te imaginas esta, en esta campaña en un versus? Ah, güey, estaría bien cabrón, mames Si estamos en dificultad normal Y cuando ahorita ya está muerto ¿Cómo se murió, güey? Güey, la AK-47 Tiene diferente textura, qué pedo Espérame, güey También las armas, güey, tienen Diferentes texturas, espérame, güey Me voy a curar Yo te empujo si te agarro A la verga, güey, tienen diferentes texturas Estas mamadas, güey Bueno A ver, vamos a agarrarlas tantito nomás porque si Te ha comido la lengua el gato ¡Oh! ¡Te lo grito, papu! ¡Ah, perro! Te dice el Omnitrix Uy, puto gordo Güey, la, 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 estas Estas armas tienen Por acá se vienen Sí, sí, es cortarle la lengua Y ahora, ¿por dónde es, güey? ¿Me aviento y me muero a la verga? No, se enfoca Me gusta la, la, la Que la textura de De la AK y de Y de la MAGN Son diferentes aquí, güey Está chido, está chido Ese detalle A ver, y si Y si los mato y los retiro con él Y los retiro con él ¡Cargando! No, no, no entendí, güey ¿Dices que es un logro? Hay un logro de Entrevivir a tres compañeras al mismo tiempo Oh, aquí está una pala, allí Yo quiero una pala Pero me meten palazos en la puta cabeza y arrepentárselas Puta campaña era Sí, está corta, güey Nomás unos capítulos, pero Pero está chingona, güey Ay, chido, está chingona Ah, cabrón, ya activaron en el evento, popus Y yo, y yo, acá abajo no avisan, güey Por el hijo de tu puta madre ¡Qué raro, güey, puto, yo que hice y me había agarrado, güey, pero ¿Me soltó? ¿Qué pedo? Pinche palas mágicas, güey, a la verga Ah, ah Esto es de la verga, güey Ya está acá abajo Suerte que estoy pro ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ahí está, hijo de puta! ¿Qué te digo, güey? Suerte que soy pro Me la peló, me la peló el puto punter, güey Me la peló bien rico Y también el puto enano Y eso que el puto enano siempre me caga Soy, soy la polla con cebolla, güey Soy el pito con No, ya, no sé qué verga decirlo Ah, en menos De trece segundos Ah, sí ¿Qué, qué, a minutos, perdón? Sí lo vi, güey Pero yo creo que va a ser un pedo, güey Yo creo que va a ser un pedote, ¿eh? Mira este ¡Ah, no te vayas tú! Ah, creo que como que te violaron, ¿no? Bueno, ahorita voy por ti, güey Estoy explorando ahorita, güey Los que tienen botiquiris Quiero Uy, estúpido, pues Por aquí no se sube xd ¡Oh, putos! Güey, puto Mapa tiene un verguero de detalles, güey Me encanta la verga, güey Me encanta, me encanta, me encanta ¿Cómo se llama la arma esta que tiene piquitos? Uy, eros, como que te hicieron cagada, ¿no? Adiós, caché Oh, justo se muere, güey Justo se muere Te salvé las nalgas, güey ¡Ah, cabrón! ¡Tenemos que llenar latas! ¡Hijo de su puta madre, güey! Puto mapa Puto mapa está chingón a la verga, güey Ok, ya me dejo de hacer pendejo Y hago las actividades que debería hacer el puto mapa, güey Es que, perdón Perdón mi inactividad del mapa, güey Es que me pone cachondo esta mamada ¡Ay, güey! Puta, puta, ¿eh? ¡Ah, no mames! ¡Prendí la lata, puto idiota! Güey, estoy de estúpido, güey Quimé una lata, güey Fue sin querer, ¿eh? Saben que yo soy súper inteligente, que es de... Bueno, vamos a ver ¡Ah, puta, me estás mamando! Puto zombie pendejo Ya, 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 ya llegó su héroe Ya, ya llegó su héroe Ya, ya llegó su héroe Ah, pues sí, güey, de pilón Ya, ya pongan la lata, papus Quiero salir de aquí, virgen ¡Ah, ah! ¿Qué, qué dices tú? Cargando Que falta una lata Ah, di que ya no vuelven a aparecer, güey Porque quemé una sin querer, güey Güey, ¿las ratas ya no vuelven a aparecer o qué pedo? Es que, es que quemé una sin querer, güey Si no, pues, no por nada se llama la batalla final Ya valimos verga, ¿eh? Oh, aquí está la lata Vale, me voy a llevar la lata, güey Ustedes distraigan a los zombies XD O sea, en el cebo La carnada ¿Dónde está el Yoki? ¿Dónde está? Lo quiero matar No, Yoki Grafiteo ahí porque sí Güey, qué raro que la única que tenga logro Sea la pala, ¿no? Porque, o sí tiene O sí tiene logro la otra Y me descargaste esto Toda la pinche escopeta en las nalgas, güey Oh, ¿dónde dijiste que venían dos talas? Oh, puta canción está bien pasada de reta, eh No tenemos Ah, sí tenemos molotov, güey Porque queman los a la verga Ah, pero no me quemes a mí, pajero, güey Ya nos encerraste, güey, pinche gren Me fallo ¡A la verga! ¡Ah, no mames! Ah, cuidado, güey ¡Ah, la verga! ¡Qué puto eso te dio! Güey Todo depende de ti, gren No la cagues ¡Sé nuestro héroe, güey! ¡Ani, bajé, güey! Bueno, héroes, al menos terminamos juntos, ¿no? Ah, ¿tu logro de levantar a alguien cerca del tank? Ya, yo ya lo tengo, güey Para que veas cómo me la pelas No lo siento Super pro el gren, güey Que ya va a venir el barco, yo qué sé O que venga Oh, verga Oh, verga, güey ¡Lol, güey! Puta, puta Tirando una bengala, güey ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón está eso, güey! ¡Wey! ¡Me encanta la verga, güey! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Wey, me encanta la puta campaña, eh! ¡No! ¡Que lo salve Dios! ¡Porque yo no! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, ya, bely! ¡No, ya, bely, mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Creo que se mejoró y nos va a sacar el server ¡Puta madre! Si no, ahorita ponemos a esta última donde nos quedamos y ya está Güey, pero este mapa, o sea, ¿en qué parte de la historia se fundamenta? Es como en Toque de Difuntos Ya los integrantes de RAID ya van a crear una historia O sea, por cómo está todo y porque estamos en Riverside No creo que sea Toque de Difuntos, güey Porque en Toque de Difuntos, en Cosecha de Sangre es donde estamos en Riverside, güey No en Toque de Difuntos O en Toque de Difuntos, ok, no me acuerdo la verdad No, es la Cosecha de Sangre, aquí no hay razón Sí, exacto, en Cosecha de Sangre es donde estamos en Riverside Entonces, sería como de Dead Air, güey, y ahora sí sería esta y después Cosecha de Sangre No, ¿cómo va a ser al revés, güey? Si literalmente es de la base ECO Si ya en Cosecha de Sangre te llevan los 1.3 a la base ECO Entonces, ¿qué haces de dos? ¿Pero por qué te quedas ahí en el ácido? ¡Cuidado! No es más grande porque... Entonces, güey, es que en Cosecha de Sangre es donde estamos en Riverside, güey, se me hace raro, güey La neta, no entiendo muy bien qué pedo ¿Eso es antes o después de Cosecha de Sangre? Yo creo que, o sea, tiene que ser antes de Cosecha de Sangre Porque en Cosecha de Sangre, pues, nos rescatan los militares y nos llevan a la base de las armas Pero, pero no sé, creo que... Creo que... O si es en Toque de Difuntos donde estamos en Riverside, que yo sepa no O sí Alguien que me confirme Sería chocar la pinche campaña, güey, ya que siempre hay putos carteles aquí En todo caso, güey, los rumores de... De que era un camino alternativo de Toque de Difuntos, pues, eran falsos, güey Güey, si vienen un huevo de zombies, eh Ok, ok, te voy a hacer palo para tu logro, güey, a ver qué Te voy a hacer palo para tu logro, güey ¿Y por qué no hablas por el micro, loco? Uy, man, te lo maté en el aire, qué chingón soy Oh, ahí viene el tank, tú Viene el tank, viene el tank Ok, mira, me dejo tumbar, me dejo tumbar Vale, verga Uy, estoy dando sus palazos ¡A la verga! Me mandó a volar el hijo de puta Toma su palazo, toma su palazo, porco Cinco con la melee, uh Ah, vale, verga A huevo, jajajaja, si salió, güey ¿Por qué no hablas por el micro, héroe? Esta que me permite muy fuerte Ayúdame, 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 güey Güey, qué buen trabajo, buen equipo, hacemos Somos unos cracks, unos pros Por eso es bueno jugar con compas Esa canción, güey, de puto rock Acaba bien mamagor, güey, está bien chingona, eh No recordaba que se podía apuntar con esta arma, güey ¡Sí, vámonos! Disparándole Le puedes disparar con... ¡A la verga, güey! ¿De dónde salió, hijo de su puta madre? Güey, me encanta eso de la bengala, güey Se mamaron, güey De este primer amor de ella Así es, mi querido cóndor ¡Ay, ay! Ah, sí, güey, ya nos la chuparon Y los cuatro bebitos y coleando ¡Ay, sí! ¡Ah, sí, es mamando, güey, la verga! ¡Quiero pasarla, güey! ¡Si no me subo al barco no me da mi logro, cabrón! ¡Eh, hijo de su pinche madre! ¡Estás mamando, güey! ¡Estás mamando, güey! ¡Estás mamando, güey! ¡Como tú ya lo hiciste, será perro! ¡Como tú ya lo hiciste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, güey! ¡Más tanks! ¡A la verga, qué pedo! ¿Qué pedo con cóndor? ¿Qué pedo con cóndor? ¿Qué pedo con cóndor? ¡Oh, güey, puta! ¿Y salen otros dos, güey? ¿A final de cuándo se muere el tank? No, no, recale Él sí que era el buen normal ¡A huevo, nuestro logríteros! ¡Claro que sí! ¿Intentamos el de pasarlo en 13 minutos, güey? ¡FULL RUSH! ¡FULL RUSH! ¡Sí, va a ser FULL RUSH, güey! ¡Va a ser FULL RUSH, güey! ¡Denne, perros, denle espacio! ¡FULL RUSH, güey, FULL RUSH! ¡Oh, güey! Va a estar cabrón, eh Pero antes de eso... ¡En memoria de Ore Gairu! No, no, tank RUSH, no Va a ser RUSH a FULL, güey Es que haz de cuenta que hay un nodron Que tienes que pasar esta campaña en 13 minutos, güey ¡A la verga, güey! ¡Me está siguiendo! Sí, 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 sí F1 F1 Es que ya la cagamos sin duro, güey Ya la cagamos sin duro ¿Quién quería el no? ¿Ya, ya, ya? ¿Se puede solo con melee? Ah, gracias Güey, puh, 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 puta, güey ¿Cuánto tarda esta mamada en romperse, eh? Ahí está, puta madre ¡Hay armas! ¡Arre! ¡Hagan la votación, pues! ¡No disparéis a ese goche! ¡Fu, puh, puh, puh! Güey, alcancé a... Alcancé a terminar el gordo, eh Las físicas ya son como las de ProMod de... A huevo, los gritos Uy, no, otra vez nos vas a sacar tú Se puede, Condor, se puede... Con fe Por ella, güey, por... Por el anime de Oregyru que ya valió verga Oh, puto palazo que se llevó el hijo de puta Sigan nomás, sigan nomás Sí, perdón, perdón El anime de Origairo la verdad es que es muy bueno De hecho, me lo veo y todo Uy, se lo rusheó, puto Grimm Puto Grimm sí lo rusheó ¡Ah! ¡Ah, me sigo! ¡Corre, corre, corre! ¡He morido! ¡Ayuda! Es que va a estar bien complicado a sacarlo Nosotros sí podemos, sí, 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 sí Con fe siempre Ya imagínate ahora, para pasarla en experto realista Y no mames, sería un pedote No nos la contó, F Es que sé que tenemos que estar todos Vale, verga, la vida ¿Una supervivencia? Ah, pues sí, 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 hay que darle, hay que darle duro ¡Supervivencia! ¿Puedo ver un mapa nuevo? ¿El mapa nuevo? ¡Sí! ¡Aquí son 25 mapas! ¿En el depósito de Chatarra o en el Faro? ¡Tú polo nomás! ¡Cualquier mapa! ¡Suscríbete al canal!